hola amigos de youtube continuamos con la historia de de icepads 2 con la historia de isaac el último punto de control tenemos quedado bueno yo me moré sí compré otra más ah no me voy a hacer Mira, el pasado utilicé un voodoo Se me acuerde bien, por aquí fue que entré Esto que hay, esto de acá Salgrado Mansilla Fuentes Creo que ya quita esta de acá. Ah, tengo que quitar esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I hope you're happy I never wanted to come here But you had to scratch us in this shithole And now look what's happened My baby girl turned into something I had to How could you How could you leave us alone Did you hear me I had to kill my baby girl Hmm, aquí hay una traslaca Sin saber lo que iba a pasar Como que la La línea se descompete En eso ¿Qué? 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 ¿ subsidiario de la María No sé si acaso hay una tabla. ¡Suscríbete! 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 Entiendo que hay que hacer acá, güey Que haya lo que tiene Ya me acuerdo ya ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver si no se va a programar Yminte abajo Yminte abajo O sea que hay que quitarlas Ah, vamos a empezar a la de acá Quitamos esto Te bailamos lejos Ah, tenía que quitar todo No tenía que arreglarla, tenía que quitar todo Ya va, ya va Awkward No tenía que arreglarla, tenía que arreglarla Ya no sé, me quedaría algo acá sin coger Sin coger Creo que no Creo que no Sigamos Power function Please replace the power unit to use the animator Bueno, sí, no tengo ni una cura Ay, sí, creo que me toca buscar una acá, ¿no? Ok, ok Ok, ok Kestán ruotas Me toca a buscar donde uno Creo que no hay nada Creo que me toca a traer una de allá en acá Voy a ver si esta sirve Ok, ok Ok, ok ¡Aleluya! ¡Claro que sirve, papá! ¡Aleluya! Este, como quien dice, me estaba esperando Casi no hay nada Esto está recargado Esto está recargado Como quien dice, el tipo me estaba esperando en el ascensor ¿Por qué? ¿Tienes algo que decir? ¡No, tío! ¿Qué piso es? No, 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 no! Isaac, los pasos. Quiero que me siga los pasos. Stepo uno, fuir a la máquina escena. Strauss, calm down. No puede te traer. Quiero que me siga, Isaac No puedo ir. Ella está en partnerships conmigo. ¡Oh Dios, oh Dios, oh Dios! Stras, escuete a mí. Debe ir a la aeronucia. ¿Te haces que pueda ir? He's coming. Can't talk. ¿Qué hay en modo? ¿Qué hay en modo? No hay más nada. Hay un guardador aquí. Ya ocupé todas las ranuras. Pensé que comenzaba desde el principio, ¿no? La del 1. Ranura 1. RANUZO. RANUZO. SOUNDS. RANUZO. 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 Aquí se va poner feo ya, mire. Si lejos se ve. ¿Y cómo se utilizan estas minas? Cartucho de minas para el detonador Tamaño de bloqueo de rabonuras SRK Cuál es el detonador Bueno, va a estar acá, pero es... Pero ahora sí, pues... Puta mierda, mano. No, 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 no... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡BAMADY LOS OCTA! ¡Gracias! 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 ¡Tengo que ser un plan de esquina! ¡Oye, puta mano! ¡Gracias! ¡Qué te voy! ¡Gracias! 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 Pensé que no iban a salir todos estos putas vayan otra vez En ¡ ¿Aspel sl ¡Gracias! 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 Esto que no se ve Tiene uno que meterse allá para que se puedan ver ¡Qué belleza! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estos son rápidos! ¡Vean! ¡Cato se inmunició! ¡Por mi! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, regulações! ¡Suscríbete! Le quiso juego, dijo, no, de allá no puedes disparar, le tienes que disparar de donde yo diga Jue puta Juega Juega ¡Gracias! Estas Putas Cargas con que se disparan ¿Con qué se disparan estas mierda? Mina de donación Cartucho minas para el detonador Tamaño de bloqueo de ranuras de petal ¿Cuál es el puto detonador? Ah, el puto de ese detonador no lo tengo Detonador Puto detonador no lo tengo Te rompas esa mierda, inútil No se puede no llevar Esto no muere ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ya eran todos? ¡Uy! Ya le pasó uno Tiene uno que busca un punto estratégico Espero que no hayan más ¡Suscríbete! Yo espero que no haya nada más. Yo espero que no haya nada más. Y creo que esto se va a poner feo porque me están dando de todo. Están dando de todo. Oiga, ¿no era un nudo por acá? Voy a buscar bien. Un nudo algo que me sirva. Oiga, ¿será que solo este traje? No hay más, no hay otra mejora. No hay más, no hay más. 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 Uy, esto está lleno de ser esto. Esto sí está. Estuvo aquí, fue un... No hay más, estaba aquí. Hay uno con vía todavía. No hay más, no hay más. No hay más, no hay más. 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 No, no hay más. Pero sin grosería. ¡Esto es el destino! ¡Quieres un poco! A mí siempre se movía utilizar a la... La paralizadora es. La paralizadora es. Tranquila chica, estamos del mismo lado. Con la situación que estamos ahora, no creo que es para que te pongas así. Como trata de matarme, no? La transporte hub. Necesito llegar a la sector de gobierno. ¿Qué crees que estamos intentando hacer? Hey, puedo ayudarte. Y además, tenemos una mejor oportunidad si estuvimos juntos. ¿No te acuerdas? No es una oportunidad Isaac. Las otras personas son solo una responsabilidad. Voy a liberar la puerta de la puerta. Pero después de eso, tú estás en tu propio. Y por favor, no me sigues, ¿verdad? Espera, espera. Ella no tiene... Tiene una clase de... O sea, a los que yo no mato... No me pueden ganar. Ay, desgraciados. O sea, a los que yo no mato, yo no los puedo... O sea, a los que yo no puedo mato, yo no los puedo copicar, güey. Caca de... ¿Qué? Pulse. Pero me dio una mano. Cabo con todos, todas las chicas. Sí, que es valiente. Muy valiente, ¿no? Y con una... Con una pistolita esa sencilla, ¿no? Yo con esto casi me jode en todo. Bueno, ya yo rebuqué por acá, no creo que haya más. Pocaron dos nudos para la memoria, pero no creo que haya más. Cabeca. Una puerta. La puerta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Espero que lo que haya vendido. Puto perro de mierda, güey. Es castillo, mano. Si odio el señor, no es que lo jodis, sino que... Es castillo, hermano. Es castillo, hermano. ¿De acuerdo? No, 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 no. ¿Pero dónde está, güey? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, pero no el caso, güey. ¿Cuántos puntos tengo que comparar? ¿Cuál es más bueno este? Queda después sin crédito ¡Vamos! ¡Cero! No puede ser, en serio. Y sin munición. Otra vez los chinos en esto. No, 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 no. No, no, no. No, no. Yo ando sin munición ¡Suscríbete al canal! 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 No nos cae en ese animal, hombre. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡lah!!! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 A merda. ¡Ah! 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 Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no ¡Todo esto! Ah, que viene del pelo aquí ahora. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vale, vale isaac, i'll march him to the hub, but if he does anything stupid, anything, i will shoot him oh 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 bueno amigos de youtube yo les dejo este vídeo por acá, si les gusta les dejan like, se suscriben, comentario, chao, abrazo